¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Giro! Cinco al final Se me han puesto aquí Cinco Aguanta un momento Aguanta un momento Aguanta un momento Se está abogiendo todo ¡Vale! ¡Acción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se lo suplico, por favor, se lo suplico. Dios mío, llámate loco. ¡Socorro! ¡Socorro! Señorita, nadie puede oírles. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Este nos va a matar! ¡Nos quiere matar! Por favor, suélteme, por favor, se lo pido, estoy muy mal. Estoy empezando a ver manchas por todas partes. ¡Hijo de puta! ¡Suélteles, se va a morir! Te lo suplico, por favor, te lo suplico. ¡José! ¡José, escúchame, vale! ¡José!